Desde octubre del año pasado se habían abierto las preinscripciones y a las carreras que se nos habían autorizado del Ministerio de Educación. Y ahora, en estos días, en concreto, en el caso nuestro, 28 y 29 de febrero, vamos a estar recibiendo la documentación y confirmando las inscripciones de los ingresantes para este año en la oferta académica que este instituto tiene, tanto en Esquel como en la localidad de José de San Martín. Las carreras que se ofrecen son el profesorado de Historia, el profesorado de Geografía y el profesorado de Lengua y Literatura, estas tres destinadas al nivel secundario. El profesorado de Inglés, que habilita para los tres niveles del sistema. El profesorado de Educación Primaria, tanto acá en Esquel como también en el anexo de José de San Martín. El profesorado de Educación Inicial, que es el único profesorado, la única sede en toda la provincia que se ofrece. Y la Tecnicatura en Gestión Administrativa Orientada a la Producción en el anexo de José de San Martín. Esa es la oferta que tenemos para este año. ¿Cómo es la modalidad de las inscripciones? La inscripción es presencial, no se recibe documentación por otro medio que no sea física. La documentación física en el instituto es entre las 18 y 30 y las 20 y 30. Es en las dos sedes, tanto en Esquel como en José de San Martín, de manera simultánea. Es indistinto dónde se vaya a cursar, puede presentarla en cualquiera de los dos. Por ejemplo, alguien que va a cursar después se va a venir a Esquel, pero es de Río Pico y le conviene llevar la documentación a José de San Martín. Lo puede hacer, no hay problema. Pero no hace falta que sea el interesado, puede venir otra persona, pero necesitamos tener la documentación para poder confirmar la inscripción. Hay un detalle, si alguien no se preinscribió en el formulario de la provincia que estaba habilitado, igual puede traer la documentación que está en la página del instituto, en la página web. Si uno ingresa, lo puede encontrar y está ahí la descripción de la documentación que tiene que traer. En el único caso que no se aceptan inscripciones de gente que no está preinscripta es en el profesorado de educación inicial, que el cupo ya superó las posibilidades del instituto y entonces está cerrado ya desde el mes de diciembre. ¿Qué cupo manejan para el resto de las carreras? El cupo en general es lo que se habilita, que hay cobertura de un seguro en un aula, que como mucho pueden ser 40 personas. Es verdad que en el caso de inicial hubo 100 preinscriptos, por eso está cerrada y en función de eso. Nosotros igual a la provincia vamos a solicitar una segunda comisión, pero el número que estamos manejando en general es de 40 inscriptos por carrera.